Bueno, acá está ya la camina. Este que es el arroz. Se logró llegar así. Allá donde está la mailing. Allá está, donde está la mailing. Respondo, porfa. No levante eso con usted, porque eso le hace la mailingüe. Así en peso, muchachos. Está caliente, si la cerveja te la... Está caliente. Ahí se llevaron la otra, la otra, manda a traer la otra manta. Bien, aquí está. Nada, gracias. Ok. Bueno, entonces, acá. Sí, porque el otro lo dejamos allá. Se olvidó traernos. Adelante. ¿Está el medio? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué bien? Aterrizando. Aterrizando la nave. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay de allá, hoy no falta. Sí, hombre. Permiso. Adelante. Adelante. Con chiquito. Bueno, entonces, acá tenemos la comida. La verdad que sí. Son dos ollas. Dos ollas. Sí, pesa. Pesa. Ajá, pesa. No va a ser mucha fuerza, cancha, porque pesa más. Y eso sí, ya se manda. Ajá. ¿Lo viste? Está bien que los muchachos lo lleven así al suave. A un espacio, porque va ayer. Así, en un solo nivel. Sí, despacio. Ajá. Para que vengan ellos, para que salen los dos. Ahí va ayer, me puse un mochetaler. Ya, papito, decirle que compren un buen trasto quintalero. Vale como 800 quetzales. ¿800? ¿Cómo para cocinar? Pues sí. Sí. ¿O para traer, dijiste? No, para cocinar en esos trastones. Como yo no tengo trastones. Y como mi familia es pequeña, pues para mí es una gran olla grande. Pero ya para esos trabajos, quiere de esos quintaleros. Ajá. ¿Para una sola cocida? Para una sola cocida. Ajá. Es que ahí lo hice en dos partes. Allí lo hice en dos partes. Ajá. Esa que uno primero, hice el otro, y después hice el otro. Y así cuesta algo. Cuesta más. Ajá. Pero que sale, sale. ¿Y a más tiempo, sí? Esa es lo único. Ajá. Ajá. Y a veces el tiempo está atasadito. Si uno no le pone pilas. Y la leña también. Sí, no, pero la leña estuvo buena. Está buena la leña. La leña estuvo buena. Sí, la leña seca ya. Está buena para brazas, pero ya me hacía bien. Sí, sí. Yo iba a olvidar lo menor también. Ajá. ¿Ah, sí? Sí, lo único que está hasta por favor. Si, de ahí ya no puedo darme. Bueno, entonces. Gracias, señor. No. Sí, no está. No. Bueno, ahí va la comida ya. Ya se trajo la comida. Aquí está toda la comida. Ahí está. Gracias para todos. Eso es todo, ¿verdad? Sí, gracias. Ya están las tortillas, los platillos, los barcos. Todo ahí está. Ya está todo listo. Gracias por la ayuda de él. Muy bien. Muy bien. Ah, sí, se tirnaron. Sí, se tirnaron ahorita. Pero ahí está. Sí, ahí está. Gracias para todos. Sí, yo descanso. Aquí traemos los cheles. Los cheles. Ahorita solo queremos comer. Ahorita solo la tortilla ya está. Ahí está la tortilla ya y los platillos y los vasos. Cuchara, aquí son los tenedores. Ah, no, aquí están las. Servietas. Y el fresco, ¿dónde lo vas a servir? ¿El fresco ya está acá? ¿Ya está el fresco también? ¿Qué? Ya todo ya está listo. ¿De qué hicieron? Arroz, comida. ¿Sí? Piensas de horchata. Ahí está. Está con hielito. Esto ya está listo. Esto ya está listo. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo vamos a ir aquí. Esto es un tenedero. El fresco va a estar rico. ¿Está muy bien? Ahí está. Ahí está. Ahí adentro. Tal vez que sí. Ya están viniendo los invitados también. Ya están haciendo presentes los invitados también. Sí. La verdad sí. Ya están algunos ya. Ya la hora está yendo. Pero gracias a Dios ya están viniendo. Acá está el grupo de Liguelas. Está Mary. Está viendo mi balón también. Bueno. Entonces, pues aquí vamos a dejar un trato. de las cocineras para que preparen todos los utensilios. Y vamos a estar aquí al pendiente. Ya de nuevo, ya están viniendo a los invitados. ¿Quién viene? Ah, la Elie. Si no, va a comprar luego ahí. Sí, hombre. ¿Qué? ¿Se iba a caer? Buenas, va a ser. Hasta tarde, medio. Adelante. Gracias, permiso. Creo que no somos los últimos. No, hombre. Mire, apenas vienen llegando algunos. Ah, sí, pues. Ustedes son como, ¿sé? Cércero. Así ya. Sí. Qué bueno. Estamos estalando las piedritas. Si no, nos hundimos. De verdad, bueno. Ahí pueden buscar donde acomodarte. Hay mesas todavía. Ah, bueno. Usted es bueno. Gracias. 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 Hay agua. Sí, aquí estamos. No, aquí adelante. Bueno, aquí está bonito para ver. Gracias. Gracias. Ok. Suba. Cállate Laura, cállate que todos vamos a dar a la mierda de aquí. Miguel, si están discutiendo. ¿Por qué? Se arde hasta el fondo de la nalga. ¿Qué pasó Miguel? ¿No tiene braza? Yo pensé que nada. Es que todo estaba muy bien. ¿Y qué? ¿Qué pasó antes? Pero solo que entró la muchacha. Terminó todo. Su felicidad. Su felicidad. ¿Por qué? No había algo allí entonces. Obviamente la invitaron. A él le duele que era hermosa ir todo barrigón y sin parias en nada. Barrigón con nalga. Sí, nalga. A mí me ha olvidado que la nalga le dice barrigón, pero no se ha visto en el espejo. ¿Cómo está también? Yo no tengo con qué pegarle. Quédate que ahí está mi hija. Yo no voy a hablar nada porque ahí está mi hija. Ya la están entrevistando. Sí, pero puedes escuchar a Diana. Qué hermosa está. Ya la están entrevistando a Diana. Es que todos notaron tu cambio de ánimo. La verdad que se notó bastante rápido tu cambio de ánimo de miel. No, pero es que el que empezó ahí fue. No, pero es que el que empezó ahí fue. Y él se pone así y ahora viniera a acompañar. ¡Ah, se puede ser peor! Si le ponemos una compañía para que se sienta. O sea que... O sea que... Estas se ríe de que él se... Me imagina porque la cela. La cela fue. ¿Qué? ¿Qué le será la tuya? Anda compañía. Cuando estés tus hijos ahí te voy a chingar ahora. A saludarla puedo ir. Anda. Ya, ya, ya. A saludarla puedo ir. Pero... No. Porque el pato está enojadísimo. Capaz que te va a agarrar el pez. No, porque... ¿Por qué ustedes hicieron bullying también? No. No, 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 no. Cada día en el grupo más pesado, el jabalí. Ahí está. Ahí está. Ahí está el cuervo, ¿sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Adelante. Permiso, tío. Ya estamos aquí. Choca. Adelante. Sí. El más viral, pelón. No, no. Nada como usted. Está el tío. ¿Qué tal? Adelante. Hola, buenas. Adelante. 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 ¿Qué tal? Adelante. Ok. Adelante. ¿Qué tal? Adelante. 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 Ahí hay mesas y sillas. No, ya. Pero... ¿Qué es el que lo hiciste con Pablo? ¿Vos, hombre? ¿Vos, hombre? ¿Cómo? ¿Y Bobby? ¿Dale el santo ya? ¿Pero no va a bajar? No. No, ahí venimos tranquilos. ¿Tranquilón de paz? Sí, son de espada. ¿Qué malo? ¿No los echaron, Pablo? Ah, qué malo. ¿Cómo están? ¿Rumbia? Sí. Ahí anda. ¿Cómo es? ¿Qué tío? ¿Y Marcos? Allá está afuera. Ah, ya. Ah, ya. ¿Con el otro grupo? No, ahí andamos todos juntos. Ah, ya tenemos. Ok. ¿Qué le dejaron hacer? Sí. ¿Los chicos? Sí, ya van a venir. ¿Ya van a ir? Me adelanté por la comida. Vamos a repartir. Ah, repartir una vez. Yo creo que sí es bueno. Porque ya la gente ya está bien. Ya, muchas personas. Y repartamos todos. La verdad, sí es buena idea. Entonces, sí. Ya pueden repartir la comida. Marcos. Marcos. ¿Qué tal? Sí. Kelvin. Sí. Alvia. ¿Famoso? Ah, claro. Está bueno. Ahí está más cierto. Ahí hay sillas. Yo creo que tienen ese adorno. ¿Ya entiendo? Aquí es lo que se quiere. Vámona. Vámona. Los burros viste que son sentidosos. ¿Por qué? ¿Vos le han usado de regalo? Sí. Yo no compré nada. No, es que un regalo representa todo. La granja. Muchos de los estados le han gastado unos 100 pesos. ¿Ustedes le han gastado unos 100 pesos allí? Sí. Ahí, pues que sabes que si no va ahí, que sí. Sí, güey. Sí, pero estamos allí, muy cooperanzas. Bueno. Está muy bajo ah? Si, lo vamos a subir? Les ayudo? Es que no piensas Por favor, por favor Está caliente? La otra? Ah después? Ah esta bien Ok Ya pues acá Están las cocineras Ya directamente A servir Vamos arriba No, ahi esta bien El fresco ya tiene hielo verdad? Ya esta todo solo de repartir Ah solo de repartir Tres